Cuando se habla del aniversario de una ciudad tan importante como esta, existe un componente muy evolutivo adicional. Se trata del orgullo, del profundo orgullo por la gente que en 172 años de historia ha construido y consolidado a Nuevo Laredo como el lugar más importante de México para el comercio exterior. Sin duda, esta ciudad aún joven y de prometedor por venir es pilar, es pilar de la economía estatal y nacional. Nuevo Laredo es así no solamente capital del comercio internacional mexicano, sino también ejemplo de patriotismo, de amor y lealtad a México, demostrados en el terreno de los hechos. Hasta antes de la crisis económica debida a la pandemia, por el puente del comercio mundial 3 de Nuevo Laredo, se registraba diariamente cerca de 13.913 cruces para la exportación e importación de mercancías. El total de pedimentos registrados en las aduanas de Tamaulipas y Nuevo León, más del 65% corresponde a este municipio. Nuevo Laredo es, sin temor a equivocarme, punta de lanza, no solamente para Tamaulipas, sino para todo el país. Las y los neolaredenses hoy tenemos más que motivos para estar de fiesta, pues celebramos el 172 aniversario de la fundación de nuestra cuna, la tierra que nos vio nacer, Nuevo Laredo. Y la hacemos con el renovado y claro espíritu de aquellos fundadores quienes nos dieron nombre, identidad y un marco legal y geográfico. Pero sobre todo la oportunidad de una vida productiva, plena de desarrollo y bienestar para nuestras familias. Precisamente, ese espíritu de lucha permanente, indomable, caracteriza desde entonces a las y los neolaredenses para vencer, levantarse y seguir adelante en cada batalla por enfrentar. Hoy estamos ante uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado la humanidad, la crisis de salud por la irrupción del coronavirus en el mundo. Lo digo con la certeza de la capacidad, de la fuerza de voluntad y del trabajo honesto y noble que tiene cada uno y una de los neolaredenses. Una vez más, vamos a salir adelante. Pueden tener la seguridad de que contamos con el apoyo y la amistad sincera de nuestro amigo, el gobernador del estado de Tamaulipas. Me refiero al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Su respaldo a la pandemia confirma con hechos, con la colocación de filtros sanitarios de acceso a la ciudad, la clínica especial para pacientes con COVID, túneles sanitizantes, apoyos en créditos financieros a los empresarios y muchas más acciones. A nombre de la ciudadanía, a nombre del gobierno municipal y el mío propio gobernador. Muchas gracias por su solidaridad con las familias de Nuevo Laredo.